En este momento, Acapulco es una marca registrada, histórica, que pocas veces, escúchenme bien, me he sentido tan aceptado en todo el mundo. Cuando dicen, es el presidente electo de Acapulco, todas las puertas, gracias a Dios, se abren. Y se abren porque hay muchas historias que aquí se hicieron a nivel mundial, que aquí se dieron en todas las familias locales y muchas internacionales. Y por eso creo que hay mucho que hacer y hay que hacerlo ahorita, porque si Acapulco dejamos que se pierda de generación en generación, lo que va a pasar es que Acapulco entonces sí se va a olvidar, porque las generaciones que hoy son las generaciones de edad media, pues ya simplemente si dejamos que pase el tiempo y que la percepción nos gane y digan que Acapulco siempre es violencia y siempre es inseguridad, yo creo que hay que ir a decir que no solamente es eso, yo les pregunto a ustedes, déjenme echarles también a hacer una pregunta, ¿apoco estamos solamente en la condición de ser el Acapulco del mal? ¿apoco creen que todo está mal en Acapulco? Pregunto yo. Playas hermosas, hay lugares hermosos. Entonces, compañeros, con respecto a su gabinete, señor.